Hola, mi nombre es Angélica Álvarez Martínez y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios TAO. Allí imparto el taller de expresión corporal y danza contemporánea. En este video les voy a mostrar tres formas de bajar en la disciplina de la danza contemporánea. Para ello es importante tener en cuenta que siempre que revisemos esta disciplina tenemos que hacer calentamientos previos. Muy bien, pues vamos a comenzar. El primer movimiento que te quiero mostrar es el siguiente. Vamos a bajar nuestra piernita y nos vamos a recargar en nuestra pantorrilla, procurando no llevar el peso hacia enfrente a la rodilla. Hacia atrás. Allí colocaremos nuestra mano derecha bien puesta y giraremos por nuestros glúteos, colocamos manita y nos paramos. Del otro lado, igual, bajamos piernita, colocamos manita, glúteo, glúteo y me paro. Bien. Este movimiento un poco más ágil sería así. Bien. La segunda bajada que quiero mostrarte comienza aquí. Vamos a estirar nuestros brazos a la altura de nuestro pecho y vamos a hacer un círculo. Y vamos a hacer un círculo así. A la par que hago este círculo voy a llevar mi cadera hacia el otro lado para hacer un contrapeso. Cuando sienta que estoy en ese límite, voy a dar un pequeño paso en este momento con la izquierda para liberar la pierna derecha, sigo mi giro y me estiro de esta manera. Del lado contrario, igual, estiro brazos, doblo y estiro. Este movimiento un poco más ágil podría verse así. El otro lado sería así. Muy bien. La tercera forma de bajar que te quiero mostrar es la siguiente. Comenzaremos con un rondellán que es un círculo grande que dibujaremos en el piso con nuestro dedo pulgar de nuestro pie. Cuando estemos al límite de ese rondellán, voy a ir a bajar mi peso hacia atrás y con el otro pie haré otro pequeño rondellán mientras mi cuerpo busca el piso. Del otro lado sería lo mismo. Giro, recargo, pequeño rondellán, busco el piso y subo. Un poco más rápido sería así. Y al otro lado sería así. Muy bien. Pues ahora ya sabes tres formas de bajar en la disciplina de la danza contemporánea para que las practiques en casa. Adiós. Y ya sabes tres formas de bajar en la disciplina de la plana 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 de la plana. Y ya sabes tres formas de bajar en la plana de 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 la plana de